Así que, nuestro trabajo para hoy, que era simplemente mejorar el jetpack, se ha convertido en darme cuenta de que soy subnormal. Sí, sí, o sea, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Pero yo pensaba que al menos llegaba a algo. Un mínimo. No. Del palo, ¿eh? Luego, me he agobiado. Porque pensaba que se me había bugueado el mod de los jetpack. Fíjate. No me deja hacer el silver. ¿Por qué no me deja hacer el silver? ¿Por qué? No, 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 no. Ya, ya lo tengo hecho. ¿Sabes por qué no me dejaba hacer el silver? Tú sabes que necesitas reston. ¿No? Vale. Tú, ¿aquí ves reston? ¿En esta pantallita principal? No, pues yo pensaba que sí. No, sí. ¿A que sí? No, pero es un reston. ¿Pero a que parece reston? No, es puro rojo. Está más pixelado. Es la diferencia. Pues el caso es que yo no lo distinguí, ¿vale? Entonces yo lo hice con... Netherrack... Tast. Y dije... ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Creeper. Dame un abrazo. Que me des un puto abrazo. Que me des un puto abrazo. Sí, vamos. Pues el caso está... En eso. Luego. ¿Esto ya está por terminar? ¿Por qué lo hago? Por si hay lava. Pillar... También obsidiano. Porque en este primero... Hubo lava. En este segundo... No hubo lava. Y en el tercero... Tampoco hubo lava. Pero... Es por si había lava. No, este es el último. Es que... No sé si te das cuenta. He movido el almacén. Ya no está ahí. Está aquí. Y este... Agüero. Lo... Lo voy a continuar. Y va a ser para... Para alguna granja o algo, seguramente. ¿Cuál cosa es lo que te comienzas? Literal. Bueno, si quieres tener un agujero en medio de... La alternativa era taparlo. Rollo... Eh... Hacer un episodio entero que sea rellenando. Pero por lo que sea, no... Me da pereza. Como que no mola rellenar un chum. ¿Sabes? Yo lo vería a tu directo. Así directamente, en plan... No. La verdad es que no. O sea... ¿Puedes ponerse un directo rellenando? O sea, si no hacen como los... Los pavos de TikTok. ¿Qué? Si ponen... Como que... Mira, si me das una rosa, una explosión. Si no decís eso, la verdad es que no lo veré. Usa tus puntos para spawnearme... Ender Dragon. Por ejemplo. Bueno, hay un Pau y tengo... ¿Qué? Sí. ¿Yo cómo he conseguido esto? No sé, pero más que gracia. Es muy mono. Yo cómo he conseguido... ¿Qué tipo de aldeano es? Ah. Yo qué sé. ¿Pero qué es eso? Una mochila. ¿Cómo que es una mochila? Que es una mochila, de verdad. ¿Cómo? Pero lo que no sé es de dónde se llega esta mochila. Yo la tendría definitivamente. Yo llevaría todo bien este circuito. Es que ya tengo mochila. Esa mochila es muy pegada, monto la tecla. Vale. ¿Cómo me quito la mochila? No. Tengo un problema. Ah, sí. Creo que yo es en la mochila. O sea, no recuerdo así. Buen punto. Si quito las cosas de la mochila... La dama he elegido. Perfecto. Yo no he elegido. Has elegido tú. Aquí tengo las herramientas y cosas así que... Necesite más o menos siempre encima, pero no... Quiero que me ocupen espacio. Esto, ¿qué coño? Hola. Ah, sí. Lo estoy llevando más tranquilo. Vale. Vale, pues ya está. Bueno, el caso. Ahora, el jetpack que tengo puede albergar un millón... Doscientos. ¿Lo gracioso? No tengo ese carbón. Porque recordemos que ahora mismo mi energía depende totalmente de carbón vegetal. Así que mi alternativa es... ¿Empezar a hacer una granja? ¿O? Que va a ser... Mandar a la mierda eso... Y calentarme la cabeza en cómo... En cómo hacer esto. ¿Haciéndolo? ¿Puedo esperar que se haga de noche? Ya se ha acordado. Bueno, ¿qué? ¿Tú terminas ya o...? Técnicamente estás... Estás ya abajo. ¡Wow! Yo creo que empiezas a hacer eso y... Ardes. Ardes directamente. Ah, bueno, sí. Esto, por cierto, funciona... Como puedes escuchar... Funciona lento. No te escucho. Solo escucho muertes. Vale. ¿Quieres ver cuánto hay? Bueno, ya lo puedes ver ahí arriba. Creo que es más efectivo que como lo estábamos haciendo antes. Mira a mí. Mira a mí que es más efectivo. La verdad es que sí. Míralo. ¡No tiene mangas! No tiene mangas. Lo que sea, no tiene mangas. Están en verano. Y hace calor, loco. No en verano. La verdad es que sí. O sea, ya lo podrían alejar un poco. Ahora también tengo que decir... El zombie... Posiblemente... Es el zombie que menos hambre... Yo creo que es un zombie vegano. Es un compañero. Buah, mira. Madrid centro. No. Son compañeros de piso. Porque no se lo pueden... Barcelona también podría ser. Porque exactamente... Son compañeros de piso. No se pueden... No se pueden permitir otra cosa. Con lo cual... Y de vez en cuando aparece el casero. O uno. Pumbal. Todo depende de... Vaya. Se ha muerto. ¿Qué poco hierro? Hay que silenciar el juego para ello, pero... Por lo que sea... Aparte de lo de vivir como mierda, también se parece mucho a Barcelona centro y Madrid centro en el aspecto del ruido. He puesto tan arriba porque aquí es donde tenía la granja y ya que había hecho todo, pues al menos la aprovechaba. ¿Sabes lo que me he puesto a hacer? Este es un... Por eso. No había que sacrificarlos en vano. Así que... Pasamos de 455 bloques a 761. Sí. Y... Soy el casero. Dormo encima de aquí. ¿Cómo puedo dormir encima de zombies? ¿Te ha encendido esto? Ya no se ha encendido si me muere Ya sé cómo funciona el tema del jet Básicamente uno es Para pararte las caídas y entonces gastan un montón de energía Lo he quitado Entonces simplemente voy Matizándolo yo y ya toma por culo Es súper rápido También Es hiper rápido Ya me dais una vuelta El gorro cócter Tengo un placer que me dais un tío Dos pies Perfecto Buena serie la verdad Bastante ¿En qué? Tú lo que Iba a decir justo eso Tú lo que tienes es envidia Me falta oro Pero Voy a intentar hacerlo Lo que pasa Pero Aquí tengo Para blaze ¿Dónde era? ¿Dónde era? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, si salen Pero es mi punto de respawn Gracias Muchas gracias Me ha dado Es que pone esto a las ratas Hola Que si quiere bolsa Bueno, también me pasó Una granja de carbón Aquí Con los Con los estos Para lo mejor Es mucha mierda Que me lo digas Con esa vocecita Me dice Lobo No te hagas eso No me costaría Mucho vaciar Los chunks ¿Sabes por qué? Porque El siguiente trabajo Que voy a hacer Es poner una Mega Warry ¿Sabes? Y Ya Ya he Probado Lo que hace La Warry Ahora sí No, ya no No es Yo lo encuentro No es Si lo encuentro Te lo enseño ¿Vale? Sí, ese está vacío Y este también Y ese también ¿Dónde era, tío? No, aquí no había más. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No. No. Solo vos. Ah, claro. Lo tenía marcado como oro. Oh, no. Me acuerdo de dar cuenta. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, bueno, lo que es el punto de... Hola, gracias a todos. Sí. Como puedes ver, he tenido varios incidentes con los ghasts. Pero bueno, no pasa nada Oye, ¿por qué me afecta la arena de almas? Si técnicamente soy un espectro ahora Ah, bueno, tienes Tienes el Dux No me afecta tanto como a ellos No te vayas Efecto espectral Por favor, quédate Conmigo Un poco más Por donde es No me quiero Quedar aquí Jerónimo Oh, oh, oh No, oh, oh, oh Me go stef No, 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 no. Lo único que me queda por hacer. No tengo otra posibilidad. Y si voy para allá, muero. Con esta madera no puedo... Dime, por favor, que entre todos los mods... ...que tengo, por lo que sea, tengo uno... ...que esta madera me sirve para hacer herramientas. A ver. Quizá... ...no son las herramientas... ...más rápidas. ¿Vale? Pero son herramientas. ¿Vale? Me quiero preguntar. Me quiero preguntar. Vale, perfecto. La madera. Hola. Madera. Madera. Madera.